cómo están amigos del canal en esta ocasión voy a hacer una comparativa de dos antenas de televisión estas antenas sirven para captar los canales análogos y sobre todo los canales digitales o tdt aquí a la izquierda tenemos una antena de aluminio totalmente de aluminio con soporte plástico de producción local y aquí a la derecha una antena china que es bien delgada como es súper delgado viene con su soporte no y en su empaque hay unas pequeñas características no está en inglés tv antena u hf que es donde se transmiten las señales digitales y bhf y la resolución con la que trabaja hasta 1080 que es alta definición 720 el hd y dtb bueno que es digital tv en ambos casos en ambas antenas lo que se recomienda como cualquier otra antena de interior es alargar el alcance donde se ponga la antena porque realmente vienen con un cable de poco más de un metro entonces lo que yo recomiendo es agarrar un cable que ustedes pueden preparar o mandar a preparar en la tienda un cable rg6 calculan ustedes más o menos que distancia y desde donde está su televisor hasta la ventana o la parte más externa no y poder ahí conectar el cable con la antena es de un modo muy sencillo una vez que ustedes tienen ya el cable la extensión de cable preparada se consiguen un niple que es hembra conector hembra por ambos lados lo ponen lo conectan en un lado y el otro lado va en de la antena y en ese modo ya alargaron el cable que va del televisor hasta la antena que ya está mucho más pegada a la ventana exterior entonces así es como ustedes van a tener más recepción de canales pero en este caso bueno para ambas antenas voy a ponerlas acá al costado del televisor voy a probar primero la antena pequeña china también les recomiendo que consigan nuestros conectores adaptadores que por un lado tiene conector macho y por el otro el conector hembra entonces al cable que es de la antena lo ponen lo enroscan y ya lo conectan mucho más rápido al borne del televisor al conector del televisor así como voy a hacer en este momento entonces vamos a hacer ahora un escaneo de canales vamos al menú del televisor vamos donde dice sintonización automática le damos ok bajamos donde dice perú le damos nuevamente ok y empieza el escaneo de canales este modelo de antena es el modelo por decirlo así sencillo y aquí hay otro modelo que tiene el mismo tamaño y forma que esta antena china la diferencia es que viene con un booster o amplificador que es un aparetito de este tipo viene con su propia fuente de alimentación que se enchufa a la pared a la corriente obviamente y este conector se enchufa a la antena y ahí ya se conecta el televisor entonces lo que va a hacer este aparetito que es un booster o amplificador es mejorar la recepción mejorar la cantidad de canales que se reciben a diferencia de solamente usar la antena sola ya vamos más o menos un 24% ya captó 22 señales de televisión digital o TDT voy a ampliar un poquito para que se vea recuadro del resumen ya está en 40% ya está trabajando en la frecuencia VHF es decir ya pasó todo lo que es la UHF donde están los canales digitales y ha captado 22 señales de televisión digital vamos a esperar un poquito más a que termine y vamos a ver el resultado de cuántos canales en total se pueden ver con esta antena me encuentro aproximadamente unos 20 kilómetros de Chorrillos acá en Lima el distrito de Chorrillos es donde se encuentran las antenas transmisoras de señal de televisión si yo hago esta prueba en un distrito más cercano entonces obviamente captaré más canales y al revés si estoy más lejos captaré menos canales entonces estas antenas de interior ayudan como bien saben para personas que no pueden llegar al techo del edificio vivienda para poner una antena aérea realmente tener una antena aérea es lo mejor para lo que es la recepción de canales de televisión sea cual sea el país pero ante la imposibilidad de poner una antena en el techo la alternativa de las antenas de interior es muy buena entonces vamos a ver lo que ya hemos captado hasta ahora voy a quitar el mute y vamos a ir este de canal Wilax Wilax 1.2 la tina que no la ha captado del todo la tina SD2 tampoco la ha logrado captar cuando hay estos casos que se presenta así también podemos girar un poquito la antena y aparece la señal capital que también no capta del todo a ver si la giramos a ver si pasa algo ahí está a ver si retrocedemos a la tina se fue la señal y si giramos nuevamente aparece la tina pero se va capital bueno ah bueno ahí está capital pero es usual que pase en estos casos que girando la antena un poco se ganen algunos canales y se puedan perder otros entonces seguimos con América América Televisión América Televisión pero en resolución SD TV Perú pixeleado ese pixeleado se soluciona girando levemente la antena ahí se congela entonces voy a girar en el sentido opuesto y ahí está como lo digo estos detalles estos problemas se pueden solucionar poniendo la antena más lejos del televisor y mucho más cerca a la ventana eso es lo que se recomienda siempre cuando uno trabaja con antena de interior tenemos TV Perú 7.3 Canal IP que es un canal para niños 8.1 TV Noticias la tele que es un canal juvenil del grupo ATV Viva TV que era lo que era antes RBC Televisión Top Latino un canal de música juvenil urbana este es Globo TV en señal análoga este es Globo TV este es la tele en señal análoga este es Enlace TV un canal evangélico en señal digital porque tú sabes que tú eres su hijo y que si tú con su hijo igual en la CTV en menor resolución Canal 21 es ATV Plus en señal análoga ATV Sur en señal digital Full HD y Nuevo Tiempo que es un canal evangélico que tenemos radio Nuevo Tiempo no tiene señal Nuevo Tiempo en señal SD pero tampoco hay programación y este es el canal 45 en análogo pero no logro distinguir que canal es y bueno estamos con Wilax esos son los canales esos son los canales que ha captado esta antena lo que voy a hacer a continuación es cambiar la antena por el otro modelo que hemos presentado es esta de acá es esta de acá vamos a hacer escaneo sintonización automática le damos Perú le damos OK eso sí esta antena como tiene esa forma me permite abrir abrir o acercar los brazos entonces también al momento que ustedes lo vayan a usar en su vivienda si es que tienen esta antena pueden hacer esas pruebas para ver en qué posición en qué ángulo los brazos capta mejor los canales y sobre todo que busquen ustedes los canales que bueno son de su preferencia un detalle también a tomar en cuenta cuando ustedes están haciendo escaneo en sus canales en sus ciudades perdón es que los canales comerciales casi siempre transmiten a diferente potencia es decir las señales no llegan por igual a todos los sectores hay señales que son más potentes de determinado canal lo cual les permite tener más alcance y con ese mayor alcance obviamente tienen más audiencia no es raro encontrar que en algún distrito de su ciudad puedan ver un canal X Y y en otro distrito no se vean esos canales entonces aparte del tema de la distancia y la ubicación geográfica si están cerca cerros o cerca edificios está el tema de la potencia de transmisión de los canales de televisión que ese es un factor que uno lo puede chequear por internet revisando información proporcionada por estos canales ante el ministerio de transporte de su país entonces vemos que ya con esta antena vamos un 57% del escaneo ha captado a 28 canales TDT y ahorita está en la frecuencia de de cable KTV ya está 80% en señal de TV señal análoga marca 5 voy a ampliar brevemente para que se pueda ver si se puede observar 28 TDT 5 de TV y de cable dice 4 y ya terminó el escáner a ver vamos a ver lo que tenemos acá en la programación los canales captados este es Wilax Wilax 1.2 Latina en Full HD esta es una diferencia por ejemplo con la anterior antena que no aparecía Latina Latina en SD SD1 y SD2 Capital TV en Full HD RPP que siempre muestra lo que es patrón de sintonía América TV América TV en SD Panamericana Televisión que está por coger como que quiere y no quiere pero a veces como les digo uno gira un poquito la antena y aparece o no aparece ahí está pixeleado por ejemplo eso es típico de las antenas de interior sobre todo que hay que mover levemente para que pueda coger bien la señal del canal exitosa exitosa ahí tenemos exitosa que la otra antena no captó tampoco caribeña un canal que pasa todo el día música tropical cumbia más que todo radio Z una radio que pasa solamente música de recuerdo ATV más canal nueve análogo no es digital esta señal sino análoga canal nueve Full HD ATV ATV Noticias en Full HD también la tele en Full HD Viva TV en Full HD Viva TV en Full HD Top Latino que pasa pura música juvenil urbana Canal 13 que es Canal Globo en señal análoga y ahora en señal digital tal el mismo canal global Justicia TV este canal a tele pero en señal análoga en la CTV en Full HD el canal evangélico que como ven se pixele un poquito pero bueno gira un poquito y se corrigió el mismo canal en enlace en menor resolución canal ATV plus en señal análoga ATV Sur canal con programación proveniente de Arequipa al sur del Perú en Full HD y Tiempo Nuevo en Full HD también el canal evangélico Nuevo Tiempo como ven tiene muy buena señal ¿Conoces a los clientes personales de la Biblia? Radio Nuevo Tiempo que siempre aparece así sin programación igual que Nuevo Tiempo en SD y bueno este es el canal 45 análogo que como ven tiene una muy pobre señal y ahí está nuevamente Willards y bueno esos son los canales captados con esta antena de aluminio de producción local que como ven también tiene muy buena una recepción estando aquí dentro de la habitación entonces espero que en cierto modo les pueda ayudar lo que es el tema de las antenas de interior para televisión digital les vuelvo a recalcar lo ideal siempre es tener una antena aérea pero ante esa imposibilidad en el caso de cualquiera de ustedes está la alternativa a las antenas de interior como las que he mostrado y como ven no captan todos los canales pero capta buena parte de ellos ¿no? y con buena recepción entonces nuevamente agradecerles por ver el video y hasta un próximo video de televisión ya sea terrestre o satelital de televisión de televisión de televisión de televisión de televisión